Y por fin, el día que todos esperaban. ¿Ves? He visto que han nacido pollitos. He visto que han nacido pollitos. Pollitos. Sí, con la niña han nacido pollitos. Cuando Aineco reacciona con esa euforia, es porque Aineco tiene esa facilidad de vivir todo intensamente. Disfruta cada minuto de su vida. ¿Has tenido pollitos? ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Neko, lleno! ¡Hola! El mío es este. ¡El mío es este! ¡El mío es este! ¡Sólo es el mío, lleno! ¡Bien! ¿Qué han hecho? ¡El mío es este! ¡El pájarito! ¡El pájarito! ¡Mira! ¡Él es mi amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡Ven pollito, ven! Pío, pío, pío... ¡Hola, pájarito! Pío, pío, pío... Pío, pío, pío... Pío, pío, pío... Pío, pío... ¿Dónde lo puedo encontrar? ¡Mira! ¡Han salido los pollitos, Sergio! ¡Mira! ¿Qué ahora hay de comer? ¡Hay que darme de comer biberón! Creo que los pollitos no toman biberón. Tenemos alpiste para pollitos. ¡Come pan! ¡Come pan! ¡Era, quiero dar yo de comer! Les vamos a dar todos de comer. ¡Meseo se llamaba biberón avión reje! ¡Ay, ay, ay! ¡Se llamaba biberón avión reje! ¡Meseo! 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 Oye, ¿qué es lo que habéis hecho? ¡Nada! ¿Qué pasa con los pollitos? Es la hora del almuerzo y uno de los dos se queda sin sándwich. ¿Compartirán su comida con el compañero? ¿No puedes? No, todavía no. ¿Cuánto tú te amas para más barrio? Sí, sí, sí. Lino, hasta luego. Ya, por la tarde. ¡No! ¡Bien! ¿Qué era nuestra mía? ¡Ya tuve! No lo tengo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, joven. Quiero comer un camión. Ah, son para los dos. ¿Es un trocito? Un trocito. No, esta, esta. No, no, no. ¿Qué es esto? Ah. Cristian no ha tenido la reacción inmediata de compartir y Mario rápidamente ha buscado la solución, prácticamente ha impuesto que él tenía que tener la mitad, lo cual está muy bien. ¡Oh! ¿Qué bonito? ¡Qué bonito! Este es tuyo y este no tengo nada, es mío. No, cuando lo dejo otra vez y aparece, pues, 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 así, tienes que hacer así. El niño no cree que él, al hacer esto, va a aparecer por magia el sándwich. Quizá lo que les pasa es que se quedan tan sorprendidos de que uno no tenga, es algo bastante insólito, que un reparto hecho por adultos sea tan injusto, tan desigual, que efectivamente hacen un comportamiento que es de bajo nivel cognitivo, que a veces los adultos lo podemos hacer, es volver a buscar las llaves, pero si acabo de ver que no están, pero vuelvo a abrir el cajón. O sea, yo creo que es más ese tipo de comportamiento. ¿Se lo ha puesto? Pero ahora se lo quita. Están jugando claro. Pero no la ha dejado comer. ¡Pofe! ¡Pofe no tiene plato! ¡Sí tengo plato, pero no tengo sándwich! Muy precisa. Sí. Cuando nosotros le decimos a los niños de tres años, de cuatro años, que lo que tienen que hacer es compartir y no lo hacen, no es porque no quieran compartir. Lo que no entienden es por qué lo tienen que hacer. Se encuentran en un momento de su desarrollo, que es más egoísta, digamos, o más egocéntrico, en el que no les permite hacer esa acción. El mío no sale el sándwich. ¿Es el chocolate? Sí. Oh, yo no hago nada. Oh, no. Levanta el tuyo a ver de qué color es. Verde también. ¿Compartimos esto? Sí. Vale. En definitiva, la conducta de compartir tiene que ser el que se queda sin nada el que reclame. ¿Están ricos el chocolate? Sí. El concepto de cantidad todavía es difuso a esta edad tan temprana. Esto es lo que pasa si los mismos caramelos ocupan más espacio. A mí me gustan todos los caramelos. A mí también. ¿Son ricos? Hombre, yo creo que sí. Mira. Me voy a comer todo yo. Todos tú, no, que te pones malo. A ver. Con caramelo se come. Voy a poner esto aquí. Se puede comer. Voy a poner los míos, ¿vale? Se puede comer. Luego. ¿Y los míos? Esos son los míos. Puedes poner los tuyos también. Quiero que tú cojas los tuyos, pero que cojas el mismo número que yo. ¿Vale? Para que tengamos los mismos. El tres. El ocho. El siete. El nueve. Hace sobrado el amarillo. Recuerda, Tessa, que tenemos que tener el mismo número de caramelos tú y yo. Pues estos que han sobrado los voy a meter en el bote. Ya está. ¿Tenemos los mismos? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Genial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Genial. Entonces, ¿tenemos los mismos? Ajá. Yo creo que tú tienes más que yo. Yo creo que tú tienes uno, tres, otro, otro, otro. Y él vio mía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, cinco, seis, ocho. ¿Y quién tiene más entonces? Yo. De Tessa hemos visto cosas muy interesantes. Por supuesto, la serie numérica la cuenta a su manera, repitiendo, pero sabe que se trata de contar, aunque lo haga mal. Y por otro lado, pues muestra claramente que es más el espacio que ocupan los objetos que, digamos, el número de objetos que hay en cada fila. ¿Te parece buena idea que cuentes los míos? A ver cuántos tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y nueve. ¿Y tú cuántos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, catorce, veinticinco, veintiséis. ¿Tú crees, Eric, que tenemos el mismo número de caramelos tú y yo? Sí. Claro, esta es la primera técnica lógica que utiliza un niño para hacer dos conjuntos iguales. Lo cual no quiere decir, vamos a ver qué pasa con él, que luego diga que hay lo mismo si estiramos una fila. Vamos a intentar tener los mismos, ¿vale? Ya está. Ahora sí tenemos los mismos. Tenemos los mismos. ¿A ti qué te parece? ¿Quién crees que tiene más? Ya está. Genial. ¿Quién crees que tiene más? No hay ninguna intención negativa de dañar a los pollitos, eso es evidente. Pero claro, los pueden dañar. Toman conciencia de ello cuando Sergio y Eva entran y los regañan de esa manera, ¿no? Que normalmente la interacción con los animales, sobre todo con las crías, los niños en general no quieren dañar, pero lo van a hacer sin querer muchas veces porque están, pues los cogen de los pelos. Entonces ahí es cuando el padre y la madre tienen que estar atentos y que el niño tome conciencia de las consecuencias de su acción. Nos vamos a llevar los pollitos porque les podéis hacer daño. No, Tessa, no. Pero... Cristian ha metido eso. Vaya, los pollitos. Me ha metido una mandadina lleno. Me lo ha tirado Cristian. Pero tú querías tirarle el pan. Pero me lo ha dicho Cristian. ¿Es verdad que tú le has dicho a Tessa que tirara el pan a los pollitos? No. Pues entonces... Otro niño me ha dicho que tire el pan a los pollitos. ¿Les has tirado algún juguete? Cristian, te estoy llamando él. Yo no quiero olvidar. Cristian ha tirado una mandarina donde los pollitos. Ya lo sé. ¿Estás llorando por lo del pollito? ¿Sabéis que Eneko estaba muy disgustado y estaba llorando? ¿Por qué? Porque queríamos hacer daño. Creo que están afectados de verdad. Creo que han tomado conciencia de que podían haberle hecho daño o que le han hecho daño a uno de los pollitos. Entonces, esa situación emocional que se crea también ayuda a que no protesten. Pero yo quiero insistir, como psicóloga evolutiva, en el otro lado. Que todavía el castigo colectivo no lo van a vivir como algo muy injusto. No será culpa mía. No siento mucho, chicos. No pasa nada. Yo no estoy con los pollitos, Rocky. No pasa nada. ¡Chocolate caca! ¿Ahora compartirá Tessa con Eric? ¡Claro! O Eric le dirá... ¿Compartimos? ¡Claro! A ver si sale... ¡No hay comida! ¡No hay postre! ¡Tocan gallón! ¡Es mi comida! ¡Suerte, mi comida! ¡Espira, espira, espira, espira! ¡Pero era mi comida! ¡Pero ya tienes comida! ¿Y la tuya? ¡No tenemos comida! ¡Tú sí! ¡No! ¡No! ¡Yo no tengo comida! ¿Ves? ¡No hay plato! ¡Yo sí! Eso sí que es bastante raro, insólito. Que la otra se lo haya quitado, se haya quedado tranquilo porque ha tardado en protestar. A veces dejan de lado su propio interés y muestran conductas altruistas, aunque su capacidad para entender al otro sea todavía limitada. ¿Y yo no? Yo sí tengo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo compartimos? Venga. ¿Lo puedo probar? ¿Sí? Ahora te dejo. A ver cuál era el pequeño, pero bueno. Yo no me esperaba que los niños que no tenían el sándwich tomaran esa actitud. Normalmente a esta edad, cuando un niño no consigue lo que quiere, siempre tiende a llorar, a tener una pataleta y a salirse con la suya. Pero ninguno de ellos llora. Se lo toman tan natural. Pero sí se buscan una estrategia para conseguir el sándwich del compañero. Aunque sea un trozo. Pero sin enfadarse. ¿Ahora tenemos los mismos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué piensas si hago esto? ¿Qué piensas si hago esto? Yo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Quién crees que tiene más? ¿Yo? ¿Por qué? Porque uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oye, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Entonces? Pues, estas. Lo que el niño tiene que llegar a comprender es que cuando dices hay siete, eso se llama el valor cardinal de un conjunto, lo que estás diciendo es que hay siete elementos de algo. Da igual cómo estén colocados, que estén metidos en una caja, que estén dispersos por el espacio, eso da igual, hay siete. Y siete elementos de algo es lo mismo que siete elementos de otra cosa. El valor siete es el mismo. ¿Quién tiene más de los dos o tenemos los mismos? ¿Yo tengo más? ¿Por qué los has movido? Ah, y si los pongo así, entonces tengo más. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ocho. ¿Sí? Pues sí. Es muy interesante ver que los niños, una y otra vez, cuando les pregunta a Sergio, pero hay lo mismo, en tu fila y en la mía o en alguna y más, vuelven a contar. Y eso nos indica que no tienen todavía la comprensión de la cardinalidad. Los dos tenemos siete. Vale. Si yo los pongo juntos, ¿seguimos teniendo los mismos? ¿O alguien tiene? Sí. Y si los pongo súper separados como así, mira, ¿seguimos teniendo los mismos? Sí. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro. Marisol es un ejemplo muy interesante de un nivel de transición, como lo llamamos los psicólogos evolutivos. Seguramente, si seguimos preguntándole y haciéndole que tome conciencia de que separar o juntar los caramelos no implica cambio de número, terminará adquiriendo la noción. Pero es que me encanta comer caramelo. Es que te voy a dar uno ahora, cuando terminemos, ¿vale? Vale. El del plátano. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!